Volas de plata Con toda mi vida Fue en un mes primoroso de octubre Una noche de luna plateada Cuando nuestras dos almas unimos Cuando yo en ti veía una alborada De esa unión me diste tres estrellas Que son parte de mi propia vida Muchas gracias por tanta fragancia Que me has dado esposa querida Que hermosas son las bodas de plata Fue en un mes primoroso de octubre Una noche de luna plateada Cuando nuestras dos almas unimos Cuando yo en ti veía una alborada De esa unión me diste tres estrellas Que son parte de mi propia vida Muchas gracias por tanta fragancia Que me has dado esposa querida Podas de plata Podas de plata Podas de plata Horas de plata, horas de plata